Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar con clase de palabras. Específicamente vamos a conocer qué son los sustantivos y cómo podemos clasificarlos. Los voy a invitar a que vean la siguiente explicación. Lo primero que vamos a conocer es qué son los sustantivos. Los sustantivos son una clase de palabras que nombran objetos, como por ejemplo, anteojos o pelota. También nombran personas, como por ejemplo, mamá o Juan. Lugares, como por ejemplo, playa. Animales, como por ejemplo, elefante. O sentimientos, como por ejemplo, amor o enojo. Según su significado, los sustantivos se pueden clasificar en comunes o propios. ¿Sí? Los sustantivos comunes nombran objetos, personas, lugares o animales en general. Por ejemplo, nene, pelota o ciudad. En cambio, los sustantivos propios nombran personas, lugares o animales en particular. Por ejemplo, Juan. No es lo mismo decir nene, que puede ser cualquier nene, a decir Juan, que estamos hablando de una persona en particular. Otro ejemplo es Buenos Aires. No es lo mismo decir ciudad, que puede ser cualquier ciudad, porque estamos hablando en general, a decir la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una ciudad en particular. Los sustantivos propios se escriben siempre con la primera letra en mayúscula, como podemos ver en estos dos ejemplos. A los sustantivos comunes los podemos clasificar en concretos o abstractos. Los sustantivos concretos nombran objetos o seres que existen en la realidad o que pueden imaginarse. Como por ejemplo, micrófono, dragón o libro. ¿Sí? Son tres objetos que existen o que los podemos imaginar. En cambio, los abstractos nombran ideas o sentimientos, como por ejemplo, tristeza o esperanza. Por último, vamos a clasificar a los sustantivos concretos, que los vimos anteriormente, en sustantivos colectivos o sustantivos individuales. Cuando hablamos de sustantivos colectivos, se nombra a un grupo de elementos. Como por ejemplo, cardumen, que es un grupo de peces. O por ejemplo, gente, que es un grupo de personas. ¿Sí? Entonces, en los colectivos hablamos de un grupo de elementos. En cambio, en los sustantivos individuales, en la forma singular, nombran un solo elemento. Como por ejemplo, delfín. Estamos hablando de un solo elemento. En cambio, en la forma plural, nombra a dos o más elementos del mismo tipo. Como por ejemplo, delfines. ¿Sí? Entonces, en singular, se nombra a un solo elemento. Como por ejemplo, delfín. Y en plural, nombra a dos o más elementos del mismo tipo. Delfines. ¿Sí? Bueno, entonces, los sustantivos en un primer momento los podemos clasificar en comunes y propios. A los sustantivos comunes los podemos clasificar en concretos o abstractos. Y por último, a los concretos, se los puede clasificar en colectivos o individuales. ¿Sí? Espero que les haya servido mucho la explicación. Y ante cualquier tipo de duda, se comunican mediante el correo. Que tengan un hermoso día. ¡Gracias! ¡Gracias!